En la madrugada, una persona de origen humilde, más por necesidad, se introdujo a un lugar terreno deportivo, campo deportivo, para tomar un par de propices. Y eso originó, según la información preliminar que tenía, que lo hubieran privado de libertad, lo hubieran golpeado, lo hubieran quemado, y después, gracias a la intervención de la Policía Estatal, llevado a los mexicanos de fallección. No, no, este es un hecho verdaderamente que no se puede dejar pasar. Estamos trabajando en ello y vamos a proceder contra quienes cometieron este salvaje hecho. ¿Cuál sería la invitación de la autoridad, en este caso, de confiscar a las personas que en el momento... Lo primero que el Fiscal General del Estado tiene que hacer es decirles, en esta institución, a quien cometa delitos, vamos a proceder legalmente. Y un segundo, no se puede hacer justicia así como lo hicieron con su propia mano, y tampoco se pueden dejar llevar por impulsos o por incitadores. Incitadores, instigadores y autónomos materiales van a ser llevados ante la justicia. Gracias.